De nadie seré Algo diferente, ¿verdad? Te gusta, te gusta, ja, ja, ja Te gusta, te gusta, claro que sí Porque somos la Rufazú, los hermanos Taracaya Quiero hacerme contigo, amarte toda la vida Juntos hasta la muerte Quiero hacerme contigo, amarte toda la vida Juntos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré Por tus obras, tus ilusiones Prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré Por tus obras, tus ilusiones Prometo amarte por siempre ¿Cómo no buscarte? Si te extraño ¿Cómo no escribirte? Si te pienso ¿Cómo no soñarte? Si te deseo aquí conmigo ¿Cómo no temer de un corazón? Solo vivo por ti, chiquita linda ¡Bailanos así! ¡Tuzuri! 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 La única Quiero hacerme contigo, amarte toda la vida Juntos hasta la muerte Quiero hacerme contigo, amarte toda la vida Juntos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré Por tus obras, tus ilusiones Prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré Por tus obras, ilusiones Prometo amarte por siempre ¿Con quién todavía me que se dio a mi té? Con Rally, azul plebe Con cualquiera, da igual Porque tú sabes que los animadores Somos ratos de un solo hueco Nosotros somos pulseros Cariñosos, amorosos Y con esa canción Nos vamos a Bolivia Por uno Cochabamba Siempre Con los hermanos Taracaga Tuzuri, Tuzuri Wobitai Te quiero, te quiero Vigachari Suba mi vida Te quiero, te quiero Uy, ja, ja Te amaré, te amaré, amorcito Porque sin ti no puedo vivir Vivirás, estarás junto a mí Porque antes mí no lo quiso en ti Te amaré, te amaré, amorcito Porque sin ti no puedo vivir Vivirás, estarás junto a mí Porque antes mí no lo quiso en ti Y cómo baila mi gente más alegre Un pasito por aquí, por aquí Otro pasito por allá, por allá Un pasito por aquí, por aquí Dando la vuelta, la vuelta Dando la vuelta, la vuelta El Quechua, el Quechua Si que está feo, el Quechua, el Quechua El Quechua, el Quechua El Quechua, el Quechua ¡Ja, ja! Siempre Con instrumentos Tunkipa Si o no, Luis Tunkipa Si o no, Luis Tunkipa ¡Ay, ay! ¡Bailanos así! ¡Pregueveinte! Roberto Javier, mi esposa ¡En Cusmanta! ¡Jueve! ¡Jueve! ¡Sí! ¡Jueve! ¡Susmanta! Gracias.